Hay algunos que dicen que todos los cariños conducen a lo más Y es verdad porque el mío te lleva cada noche a tu lugar Y le hablo y le suelto una sonrisa, un abasto en mi aire Y dos derrotas, lo he botado a tus ojos Y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido El final de esta historia En décima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no pude Pero tampoco vi que le dure cien años Eso casi lo salva Malos son las noches que mojan mi mano Ay, agua mía Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huides de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que un enemigo, un malamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no le hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Ay, agua mía Que terriblemente absurdo es estar vivo Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido 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 Gracias.